señores señores los doyers de los ángeles hacen historia señores son el primer equipo de las grandes ligas en firmar a dos jugadores de uganda esto en áfrica señores qué gran noticia qué gran noticia y qué placer para nosotros poder ser los primeros en dar esta información así es qué bueno qué bueno que así sea que el béisbol se sigue expandiendo a través del mundo reciban de parte no es un fuerte abrazo señores en nombre de nación mvp ustedes que son personas mvp para nosotros reciban un fuerte abrazo y gracias gracias por ser parte de esta gran familia de mvp nación mvp señores por primera vez por primera vez en la historia en la historia de las grandes ligas una organización ha firmado a dos jugadores nacidos en uganda país perteneciente al continente africano se trata señores de los beisbolistas ben seracuma y umar malet quienes fueron fichados ni más ni menos porque por los doyers de los ángeles serucumba y malet iniciarán su viaje su viaje al béisbol profesional en el complejo dominicano de los doyers en la república dominicana en santo domingo el cual funge como el primer el primero de los seis niveles de las ligas menores los jugadores de uganda únicos de áfrica se unen a jugadores de 10 países diferentes para el período de firma del año dos mil veintidós así de señores otros ugandeses joshua quistito también ha sido contratado por los doyers como el entrenador en el campo las palmas para el año dos mil veintidós así de señores además de una carrera deportiva profesional pues los jugadores se beneficiarán del patrocinio educativo de los doyers en la trans en la transición de los deportes profesionales los doyers esperan que el éxito de estos tres jóvenes sigas así pues siga haciendo crecer el deporte e inspirando a una nueva cosecha de posibles jugadores profesionales de la perla de áfrica declaró will norden director y de asistente de los doyers de los ángeles así es que señores esta es una gran noticia para el béisbol y pues para la expansión del mismo así es que llore y es que los doyers los doyers de los ángeles son el primer equipo de las grandes ligas en firmar a dos jugadores de uganda así es señores a ustedes las gracias una vez más por estar con nosotros en nombre de nación mvp edward ventura les saluda dios les bendiga mi gente